Las negras intenciones del PRI. La actitud entreguista y servil hacia la 4T que ha asumido la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, debe preocupar no solo a los partidos políticos, que hasta hace una semana eran sus aliados, sino a todos los mexicanos, pues además de la seguridad, ha puesto en riesgo la democracia. Y es que si bien el tal Alito enseñó el cobre poniendo de tapete al PRI para perpetuar la militarización de las calles en México, en los hechos, sus fines son mucho muy perversos, dado que Andrés Manuel López Obrador pretende retroceder el tiempo y volver al control totalitario de los procesos electorales. A nadie se nos olvide que Morena, por órdenes imperiales, promueve en el Congreso de la Unión una reforma electoral de dudosa reputación, mediante la cual pretende, entre otras cosas, transformar a Aline hasta dejarlo prácticamente sin facultades y que solo se dedique a hacer consultas a modo del tlatuani tropical, desaparecer a los organismos electorales de los estados, disminuir diputados locales y eliminar a los molestos legisladores pluriluminales que tanto estorban a la 4T con sus votos en contra. Hasta hace unas semanas, López Obrador había topado con pared, pues no tenía los votos necesarios para salirse con la suya. Hoy, llega el PRI a su rescate. Faltaba más. A fin de cuentas, Morena es sangre de su sangre y carne de su carne.